Me liberé de chicas y de estúpulos, me liberé de odia y sabios ritos Me liberé de nacidas, de rebejas, de holgadas, de maris, el que hay de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de mariela y de fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuajitos Me liberé de chicas y de estúpulos, me liberé de odia y sabios ritos Me liberé de nacidas, de rebejas, de holgadas, de maris, el que hay de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de mariela y de fe, gracias al cielo me liberé